¡Granada! ¡Voy a cargar! ¡Ganzo al lado! Baja confirmada. UAV al Spurs. UAV. Baja confirmada. ¡Cargas listas! Baja confirmada. ¡Franco tirador! ¡Al suelo! Atención. UAV enemigo encargado. ¡Deprisa! Está confirmada. ¡Hemos perdido el control! UAV enemigo encargado. ¡Tirador eliminado! Baja confirmada. ¡Granada! 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 Baja confirmada. Está confirmada. UAV a la espera de órdenes. UAV. 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 Disparos efectuados. UAV. 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 Baja confirmada. UAV. 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 Baja confirma Amenaza eliminada